que vienen la próxima semana, donde usted se puede beneficiar. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ana María. Les saluda Wendy Pineda y Giovanni de Conéctate con TFKM. Gracias, gracias. Bueno, nos alegra mucho que nos diga en estos minutos a la audiencia dónde van a ser esos dos eventos que vienen pronto de donación de alimentos. Bueno, el de lunes va a ser en el Dolphin Mall, a partir de las ocho de la mañana, pero le decimos a las personas que, por favor, vayan lo antes posible, o sea, entre más temprano mejor, porque las colas se forman desde bastante temprano, y va a ser por la entrada de la 14 calle del North West. Así que para que las personas que van a ir, que, por favor, entren por este lado y que traten de ir, o definitivamente tienen que ir en un vehículo, porque no se aceptan peatones, lamentablemente. Así que, por favor, que vayan en un vehículo y de nuevo va a empezar a las ocho de la mañana en el Dolphin Mall. Va a ser en colaboración con la organización que se llama FarmShare, que hace distribuciones de alimentos, con el comisionado José Pepe Díaz y también con el alcalde de Streetwater, Orlando Loco. Excelente. Y después hay otra actividad. ¿Qué día va a ser la otra actividad? Sí. La próxima distribución va a ser el martes, también a las ocho de la mañana, pero va a ser en el parque Tropical Park, que queda en Bird Road y el Palmetto Expressway. Les recomendamos a las personas que entren por la entrada de Bird Road para hacer la fila correctamente para la distribución. Y, de nuevo, tiene que ser con un vehículo y no aceptar peatones. Excelente. Muchísimas gracias por esta información. Lunes y martes ya tenemos ayuda en la comunidad. Y, como siempre, agradecemos su tiempo. Y muchas gracias por su intención de siempre colaborar con nosotros. Gracias a ustedes y que tengan un lindo fin de semana. Igualmente. Muchísimas gracias.